Hey, estos tipos van bastante en serio. ¿Ya? ¿Y qué? Bienvenidos un día más a Uncharted del Tesoro de Drake. Continuamos con la remasterización y vamos llegando al final. Capítulo 18, el búnker. Nos quedan cuatro capítulos. Dejamos a Elena aquí y vamos en busca de reactivar la luz. Empezamos muriendo, muy bien. A ver, no había pensado en esto, la verdad. Pero bueno. ¿Qué hace? No estoy entendiendo nada. ¿Qué es por arriba? Ah, es por arriba. ¿Y entonces qué había abajo? ¿Abría un tesoro o algo abajo? Hey, muero muchas veces así, en plan estúpido total, ¿eh? Vamos, cariñet. Lo que he hecho en falta son las escenas de acción, de pegarse hostias. Pero bueno, eso luego ya viene con el dos, tío. Y con el tres. Yo creo que donde más se pega a ustedes es en el cuatro. Pero la verdad es que el tres... Tiene ahí unas cuantas escenas... Epiquísimas. ¿Qué hace? ¿Por qué no sigue...? What? Hostia, tú. Sí que lo está haciendo difícil para bajar, ¿no? Uh, uh. Ya sabéis que estamos bajo amenaza, ¿eh? Que ya no son humanos lo que nos tienen. Sullivan, adelante. Vaya, no hay forma. Aquí no tengo cobertura. Ahora nos están viniendo una clase de monstruos raros que no conocemos de nada. Pues ya sabéis, no tener cobertura está bien, ¿eh? Porque como ahora pase lo que sea... Vas a llamar a Juanito. Brilla algo ahí. Algo me he dejado ahí, pero bueno, es armas. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Mira, me has dado un susto tú solo. Buah, una MP40. Pues ya me dirás. Ya me dirás. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno. Monstruos, cariñet. Monstruos. Probablemente. Ah, no quiero investigar mucho porque, total. Nos queda muy poquito de juego y no me quiero parar a... A mirar a ver cosillas. ¡Mierda! Vale, Drake. Eh, 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 eh. Me pone finísimo en un momento, ¿eh? Estoy por correr, tío. Joder, y no es por aquí encima. Estoy por ir a ver, Lee, Bacanfly, loco. ¡Ah, que se me enfada! Vale. Escúchame, si ya me lo he recorrido todo. No entiendo nada. ¿Yo por dónde? ¿Por dónde carallo he entrado? He entrado por esa puerta. Vale, pues entonces la luz tiene que estar por aquí, ¿no? O sea, la luz me la he dejado abandonada en algún sitio, tío. Ya no van a salir más, ¿no? Ah, coño. ¿Es esto la luz? No. Hostia, loco. Menudo laberinto, chaval. Tiene que ser la sala del generador. Vaya. ¿Eso de hablar tú solo está bien o qué? Uf, un montón de armas por el suelo, ¿eh? Un montón de armas por el suelo. Igual a... Coge munición, crack. Coge munición. Que te van a apretar el bullate. Bueno, a ver, va. La sala del generador. Verás, como es un puto botón. Que he pasado ya cuatro veces por él y no lo he visto. Seguro. Porque soy súper propenso a eso, tío. A ver. Porque por aquí... Uy, uy. ¿Cómo ha sido eso? 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 Pero ahí no va a ser. ¿Tendré que hacer parkour? No creo, ¿no? Algo... Algo me estoy dejando. Algo... Estoy... Opiando. Fue la musiquita, mi niño. No. Olvídate. Lo sabía. Digo, me estoy dejando algo fijo, tío. Pues así era. Es que entre que no brilla y tampoco te pone el triángulo si vas ahí muy... Gracias a Dios. Sí. Capítulo 19. Invitados poco gratos. ¡Ay, mi madre el bicho! Mira, ¿cuántos vienen, tío? ¿Han subido? ¿Dónde están? No, tú dámelo todo. Ahora se abre la otra. Muy bien. ¡Ay, mi madre! ¡Vale, Nathan! ¡Tírali, tírali, tírali, tírali! ¡Corre! Si no miran, no está. O va a ser verdad que no está. Ahora están todos esperándome en la puerta. ¿Me van a hacer un bucaque? ¡Vaya un día asqueroso que estoy teniendo! Pues ya ves. ¡Oh, tío! Esas cosas debieron pillarles. ¿Cómo voy a salir de aquí? O sea, hay que volver para atrás, ¿no? O sea, ahora hay que volver por donde he venido. ¿Me pones esa música y yo ya? O sea, hay que volver por donde he venido. ¿Qué pasa? ¿Tu ves? El dorado. ¿Tu ves? ¿Tu ves? Mi fin está próximo. Los demonios me acechan en la penumbra. El oro del dorado acarrea una terrible maldición. Los españoles han desatado el infierno y se han convertido en demonios. A mis hombres la muerte les han dado, abandonándome a mi suerte en esta tarea. Ninguna nave partirá de esta isla. Las destruí todas e inundé la ciudad maldita. Tamaña maldad. Nunca debe zarpar de esta costa. En mi hora final, encomiendo mi alma a Dios. Que el Señor se apiade de este lugar impío. Francis Drake. ¡Ah, pues! ¡Santo Dios! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Os reviento, loco! Hay que usar la técnica de Call of Duty Zombies. Dar vueltas, correr, no parar de moverse. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡Ah, bueno! ¡Oye, tengo que irme! ¿Se, no? Te lo he pintado. Y ya estoy full munición. O sea, venimos hasta aquí. O sea, que ahora ya hay que volver. ¡Volver! Por ahí se vuelve otra vez para atrás, no hay que ir para allá. Algo estoy obviando otra vez, hostia nano, que empanadilla, buena, a ver si está cerrada por algo, pero bueno. Te encanta jugártela. Corre, corre Nathan. Granadas, dámelas todas. Granadas. 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 Gracias. 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 No vienen, tío. Ah, que también hay bichos. ¡Hombre, no! ¡Penetración! Yo sé que me lo puse fácil la apuesta para disfrutar de la historia, pero... ¡No tendrás tanta suerte esta vez! ¡Mirad vuestros amigos! Nada, no se puede correr, hay que disparar. No se puede correr, hay que disparar. Porque, vamos. ¡Eh! Compórtate. Bien. Bien. O sea, os está atacando una bestia. Bien... Y vosotros estáis tan genios. ¡Eh! ¡Uff! ¡Cuánta peña! Uy, las cámaras Que se gira sola y todo, no loco Venga, bukake ¡Vamos! ¡Vamos! Bukake I like bukake I like bukake Ah, chulo, que eres un chulo A dormir Casi, a chulo, que eres un chulo Scribo, que eres un chulo Joder con el francotirador de los huevos. ¡Pesao! ¡A chuparla! No puedes saltar ya. ¡Vaya de la loco! ¡Uh! Capítulo 20. Carrera al rescate. ¡Sully! ¿Estás ahí? ¡Maldita sea! ¡Pasa, Sully! ¡Ah! ¡Menos mal, Nate! ¿Dónde andas? Voy para allá. Tienen a Elena. Tenemos que pararlos. ¡Sí! Estoy metido en cierto problema. ¡Esos cabrones me tienen atrapado fuera de la iglesia! ¡Ya casi! Ya verás, loco. ¿Me obliga a bajar o la palmaré? Si, ya no me fío de las caídas de este juego, la verdad. Pues estoy... Ah, no. Iba a decir, estoy sin balas, pero... ¡Eee! ¡Menudo oído tienes! ¡Menuda vista! ¡Olufato y tacto, loco! ¿Qué mierda de arma? A dormir. ¿Sully? ¿Qué? ¿Cómo andamos? Me van a dar. Me van a dar. ¡Pesao! ¡Joder, tío! ¡Es que... ¡Qué huevos, eh! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos, tío! Ahí escondidos como ratas. ¡Tío! Escondidos como putas ratas. ¡Como putas ratas! ¡Coño! ¡Coraje me da eso, tío! ¡No hay cosa que me dé más rabia! ¡Puto campero! ¡Toma! Ahora vas... Y la llevas. ¿El otro qué es ese? ¿Dónde está el otro? ¿Qué es otro chulo? ¡Venga! ¡Maravilloso! ¡Venga! Eh, pero... Pero en un momento, ¿eh? ¡Mándalo a Velatu! En un cero coma. ¿Sigue vivo? ¡El cara... ¡El cara orto! ¡Venga! ¡Qué matición! ¡Joder! ¡Hostia, con los pepos! ¿Te los puedes guardar? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me cago en tu estampa! ¡Asómate! ¡Menuda rata! ¡Menuda rata! ¡Dame, dame, dame munición! ¡Ah, no! ¡Ha muerto! ¡Menos mal, eh! ¡Porque vamos! ¡Tío! ¡Parece el Call of Duty ya! ¡El multijugador tirándote los pepos a los pies, tío! ¡Es que es impresionante, eh! ¡No se cortan un pelo los enemigos! ¡A ver! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira el pepo ese! ¡Aún me matará de un toque, tío! ¡Me cago en tu... ¡Ven, chaval, ven! ¡A volar! ¡Hola! ¡Eres Terminator! ¡Muérete, porfi! ¡Claro! ¡Y seguirá vivo, eh! ¿Dónde? ¡Rata con patas! ¡Tenemos que pararlo, Zully! ¡No saben a lo que se enfrentan! ¡No sé cómo, pero esa estatua destruyó toda esta colonia! ¡Y mató a los alemanes! ¡Espera! ¿Cómo dices? ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que ir a la iglesia! ¡Y sin munición! ¡Vamos bien! A ver, suena raro Suena feo Eso de vamos a la iglesia Y sin munición, eh Ni que fuese a hacer un atentado Pero... A ver, iglesia Igual a... A Final Boss, prácticamente Los bichos estos ¿Les afecta la luz del sol o qué? Porque no ha salido ahora, ¿no? La verdad que esta parte es sobrenatural A mí la primera vez que jugué dije... No le pega mucho, eh Pero bueno La verdad es que se tolera bastante El rollo este... El rollo este de que... El dorado este, maldito Quito la pesca Buah, tío Ya está, relájate Buah, flipao, eh Se ha quedado sin munición ¡Hemos rodeado! ¡Qué pesado eres! ¡Toma, cabrón! ¿Me he quedado sin munición, de verdad? Oye, esto es real ¿Dónde está el carapito? Vale ¡Y ven, agáchate, agáchate, agáchate! ¡Qué chulo, ¿no? Con la escopeta ¿Dónde estás? ¿Cómo huela? De acuerdo Mi bolo Estás muerto Tus ganas Hostia Más peña, tío El tonto del francotirador, tío Nos ha echado la cabeza Te mandaremos a casa a Cachito Vamos a pillar Y otro por ahí Chaval For you Ah Vamos, Uli Debería haber un pasadizo secreto justo debajo del altar Cuando el Sully está muerto ¿A el altar te refieres a esto? Oro y huesos Oro y huesos Saliera de aquí ¿Qué? Están maldito o algo así No, por Dios Mira, sé que suena disparatado Pero confía en mí Y ahora, ya verás cuando vea ahora a los bichos esos Tú déjalo que vea a los bichos esos, va a ver Cielo santo Oh, vaya Supongo que os habréis dado cuenta de que tengo soluciones para cualquier imprevisto Soltad las armas Ahí abajo Sin heroicidades, por favor O mataré a la chica Vale Bueno, esperad un momento y enseguida estoy con vosotros Es impresionante Qué gran trabajo Nunca he visto nada igual Es sólo la cubierta El auténtico tesoro del dorado Está en su interior ¡Ábrela! ¡Abre, abre! ¡Abre! Que cabrón, el otro ya lo sabía Adiós, jefe Qué poca imaginación ¡Bajen la red! ¡Bajen la red! Navarro Esa cosa ha acabado con toda una colonia No sabes lo que haces Eso nada Soy la única persona en esta isla que sabe lo que hay que hacer ¡Cargue la estatua! ¡Cuidado! Qué pena dais Peleandoos por vuestros insignificantes tesoros Tenéis una idea de lo que esto vale para un buen comprador O sea, él no quiere el oro O quiere lo que lleva dentro el gas ese ¡Oh no! ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios son esas cosas? Son los españoles, Uri Nunca se fueron ¡Aaah! 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 ¡Dios! Esa cosa no puede salir de la isla Tienes que detenerle Yo te cubriré Se viene ¡Vamos! ¡Qué guapo, ¿no? Pedí de terror a tope ¡Vamos! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Coño! Me había quedado bugueado, loco ¡Qué demonios son esas cosas! ¡Ya ha terminado el trade! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Relájate! Por mucho que el juego se medio buguee Y vayas a pegar y no pegue ¡Relájate! Que esto ya es el final ¡Vamos! ¡Quítate del medio! ¡Venga, anda! ¡Vale! A repartir hostias como panes ¡Se acabó! ¡No me dejan ni uno con vida ¡Vamos! ¡Quítate! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Y tu madre ahí! ¡A volar! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Mátelo! ¡A por él! ¡Se viene fase final! Capítulo 2. Enfrentamiento. ¡Y ven, agáchate! ¡Dios mío! Pues una vez que no. ¡Vamos! ¡Au! ¡Vamos! qué pasa rata no le puedo dar está súper escriptado nano increíble es inmortal loco yo lo tengo dale 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 y sigue vivo loco Ya, tío, muérete, loco Que va La tienes tú por mí Los quick time events, tío, de los huevos Son así tan random Vamos, Nathan Vamos a reventarle al tonto este Es impresionante, ¿eh? Impresionante, mi niño Yo creo que el juego tiene que estar rayado Porque esto de que te maten de dos balas En modo dificultad fácil La verdad es que en su día La dificultad fácil no era tan fácil como ahora Ya, tío, muérete Gracias ¿Tu madre? Es que, es que, es que El tonto de los pepos, tío Ahí arriba, escondido como una puta rata Ahora comprendo todo, tío Fue el mismo año que salió en modo de Warfare 2 Ahí es donde empezaron los camperos Porque aprendieron de estos soldados, tío Sin balas Qué coraje, mi niño Qué coraje me da Venga, venga Esquiva, esquiva Esquiva Me vas a tener Tú también, tío En la arriba Que salga el de los pepos Rata de mierda Ahora viene una pelea De Wake Team Event De... De... Ya no tienes donde esconderte Apuñetazo limpio Anderle O mentira Es que no me acuerdo Elena Toma Chaval Ah, no Te tienes que esconder de él Y atacarle por la espalda Ahora que Toma Toma Y que querías que hiciese O sea No entendió nada Voy cara a él Toma 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 No te fíes Quítale la escopeta Quítale la escopeta Elena Joder con la Elena, eh Está enamorado, perdido Elena Santo cielo Elena Vamos ¿Puedes tenerte a pie? Estoy bien Estoy bien ¿Estás bien? Nate Cuidado 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 El Cris Es mil, nano Adiós Capullo Guau Con el oro Y todo Ah Dios mío Dios mío El puto suele Vaya día Pues sí Salvar al mundo Vencer al mal Lo de siempre Ya te digo Pero es una pena Que nos vayamos Con las manos vacías Bueno Sabes Conseguí guardarme Una cosita Ojo El anillo Toma Pensaba Que lo echarías De menos Gracias De nada Vaya concepto Del romanticismo Que tenéis Sully Caray Vaya pinta Deberíais ver A los otros Conseguimos barco Ya tenemos un barco Sí Sí, uno enorme Este me gusta más Sully Eres un jodido bastardo Lo tomé prestado De un par de piratas muertos No les importa Siento que no tengas tu historia No, no pasa nada Habrá otras Me sigues Me sigues debiendo una Cuando quieras Una banda sonora Qué maravilla Qué maravilla Muy bueno Muy bueno El puto Uncharted Tío Muy bueno Sí señor Muy bueno A ver Me he enfado un poquillo Al final Pero es que es inevitable Tío Es que El morir así Ojo Que el remaster Es de 2015 Pues se ve muy bien Tío Se ve muy bien Bueno Hasta aquí Uncharted El tesoro de Drake Mañana Comenzaremos La segunda parte Uncharted 2 Si os ha morado Dejad ahí un buen like Si os queréis No os apoyad Este final de serie Para que sigan Haciendo series Como esta Y nos vemos mañana Con más Uncharted Uncharted 2